Lamentablemente y tal como estaba anunciado por el INUMED, con una alerta naranja que va hasta la hora cero, bueno, nos tocó a media tarde en Paisandú tener unas rachas importantes de viento que configuraron prácticamente una turbonada y que afectaron distintos puntos de la ciudad, pero que el daño mayor se centró fundamentalmente en la zona oeste, centro-oeste, con Plaza Artigas, Paisandú Wander, Liceo 5, ocasionó caída de árboles, voladuras de techo, tenemos árboles que cayeron sobre muros de fincas particulares y los más peligrosos que se están atendiendo ya son los que cayeron sobre cables de alta tensión. En ese sentido tenemos que destacar y es muy elogioso la organización del Comité de Emergencia Departamental en el sentido que tenemos enseguida todas las instituciones convocadas y que ya están prácticamente todas las cuadrillas operativas de todas las instituciones trabajando en la calle, algunas mancomunadamente porque UTE tiene que trabajar con las cuadrillas municipales en el caso de los árboles que están caídos sobre los cables de alta tensión. Estas situaciones van a ser resueltas, las que son de emergencia hoy mismo porque ya se está trabajando y otras van a tener que quedar para mañana, en la mañana muy tempranito, a las 5 de la mañana ya se están conformando las cuadrillas operativas para que salgan a tratar los temas que queden sin resolver en el día de hoy. Hemos hecho un inventario detallado por parte de todas las cuadrillas que han salido y tenemos realmente varias situaciones que nos preocupan, pero lo que por ahora, gracias a Dios, no lamentamos son víctimas humanas, son solo daños materiales que si Dios quiere se van a poder ir resolviendo, pero no tuvimos problemas de salud, gracias a Dios, y bueno, en ese sentido estamos trabajando. Primero que nada, además de ampliando lo que decía el doctor Américo, obviamente las recomendaciones de rigor en aquellos lugares donde haya cables caídos, en fin, situaciones de riesgo, denunciarlas al Centro Coordinador de Emergencia al 472 40702 y 472 21505 y al 0800 8962, a los efectos que desde el Centro Coordinador de Emergencia se coordina con UTE, la eventual corte de energía en aquellas zonas donde todavía cuente con energía y haya peligro, y a su vez en aquellos lugares donde haya árboles caídos, ramas, desde el Centro Coordinador de Emergencia, como decía el doctor Américo, en el día de mañana se va a estar coordinando hoy cuatro cuadrillas, dos de espacios públicos, dos de vialidad, que van a estar saliendo justamente para retirar todas esas ramas, árboles, en fin, que estén obstruyendo determinadas situaciones para poder ir progresivamente dejando la zona limpia y despejada, ¿verdad? Algo muy importante para advertir, que van a haber zonas que lamentablemente van a quedar con corte de luz, eso lo advirtió ya UTE, y en ese sentido llevarle la seguridad a la población de que eso va a ser lo más perentorio y breve posible hasta solucionar la situación para reanudar rápidamente el servicio, pero darle la tranquilidad de que bomberos y policía van a estar haciendo toda la vigilancia de esas zonas en particular, van a vigilar todo, pero en el horario nocturno van a poner acento en esas zonas comprometidas. Y otra advertencia es que tenemos, aún sin confirmar, pero aparentemente hubo una zozobra de un buque que salió a navegar a la altura del Queguay, con estas condiciones climáticas, y bueno, queremos llevar a la población la exhortación de que con estas condiciones la navegación se hace una situación sumamente de riesgo para la vida humana, y que bueno, tratemos de evitar, como decía el secretario recién, todas esas situaciones que dependen de nosotros en cuanto a ser precavidos y ser cautos en situaciones como estas.